Para hacer el ojal de un pantalón de blue jean a mano, mira lo que vamos a hacer Vamos a colocar el botón en la parte que corresponde donde va el ojal Marcamos los extremos y trazamos una línea en el centro donde corresponde el ojal Luego pasamos 3 milímetros antes o 5 milímetros antes de donde comienza el ojal Comenzamos desde el centro y subimos un poquito como para dar una forma de gota o de lágrima De esta forma Llegamos al final y volvemos a pasar la misma costura sobre la que ya habíamos hecho Y así ya queda dibujado el ojal que vamos a hacer a mano Con la ayuda del descosedor o abre ojal vamos a abrir el ojal total Allí pasa el botón cómodamente Colocamos hilo doble en una aguja Y comenzamos desde lo que sería el final del ojal Allí pasamos la primera puntada Y a esto no le estamos haciendo nudo porque en la vuelta Del hilo allí es donde estoy ajustando la pieza Entonces mira lo que voy a hacer Tomo y paso como un pespunte superficial para darle cuerpo Y aproximadamente a un centímetro de distancia Mira estoy dejando este hilo suelto Y voy a bordear toda la figura que hice con la máquina Para que el ojal tenga cuerpo Tenga firmeza Y no se vea tan sencillo Llegando aquí al final Entonces comienzo Hacer El ojal Paso la aguja Monto Cierro Y subo Paso la aguja de abajo hacia arriba Y subo Y así Hasta llegar A llegar Si Chau Gracias. 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 De esta forma queda el ojal en el pantalón, en el short de jean. Ahora voy a montar el botón. Para eso uso los cuatro hilos, ya en esta oportunidad no voy a usar dos, sino cuatro. Y lo voy a colocar en el centro al nivel del cierre. Aquí está el cierre, entonces en el centro de la pretina, más o menos alineado al cierre, allí coloco el botón. Doy tres vueltas para darle espesor a esa parte interna del botón, además de ayudarlo a separarse de la tela y dejar un espacio libre donde tendrá la holgura en el ojal. Y termino con tres cierres de puntada por la parte interna. Y así queda movible, fíjate, con una altura proporcional al ojal. Y esta es la manera. Recuerda suscribirte, darle me gusta, compartir y contigo será hasta otra oportunidad. Gracias. 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 Gracias.